En Reporte en Punto, protagonistas que han abierto camino para quienes por años se mantuvieron en un bajo perfil, ocultos y soportando vejaciones sociales por su preferencia sexual. Dan testimonio en esta conversación, donde se conocen a fondo los desafíos de la comunidad transgénero en Morelos y el país, el papel del organismo defensor de los derechos humanos y de especialistas en salud que participan en Reporte en Punto, jueves 21 horas, el canal de Morelos. ¡Gracias!